Y llegó, Pinky La Fresca Camine por Manhattan y llegué al Empire State No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricie Como tú no hay que me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me acaricie Van a mi travesía A buscar otro amor igual que No lo hay en Barcelona En Los Ángeles ni en Cuala Lumpur Recorré Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Day Y de paso por Tokio, yo mi ángel en el Chica Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me acaricie Ay, pero sigue buena Sigue buena Pintura fresca Tanto que tú me decías Que me amaba y me quería Y con tu mentira dejaste En mí una tremenda herida Quiero una copa de ropa Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua Que me rompe el corazón Tú me partiste el alma Tú me partiste el corazón Y ahora no quiero vivir Sin un vaso de licor Sin un vaso de licor Tanto que tú me decías Que me amaba y me quería Y con tu mentira dejaste En mí una tremenda herida Yo quiero una copa de ropa Pero una copa de licor Yo quiero un trago de licor Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Que se hasta la amanezca Si esta mujer es buena Y todos se dan brincando Y en esta gozadera Se amanece bailando Que buena, que buena Que buena está la fiesta Que venga la mujer con la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompecintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere, que está la fiesta La fiesta es de ese día, yo me beberé una fría Esta fiesta está que quema, hay tantas mujeres buenas Esta rumba está que arde, un traguito pa' coparme Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Esta fiesta se vencida, que vino de fiesta, fiesta Vamos La fiesta es de ese día, yo me beberé una fría Esta fiesta está que quema, hay tantas mujeres buenas Esta rumba está que arde, un traguito pa' coparme Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Esta fiesta es de ese día, yo me beberé una fría Esta fiesta es de ese día, yo me beberé una fría Bueno, esta rumba está bien buena, con pintura fresca Y se vino el rompecintura Sube, sube la temperatura Con mi ritmo rompecintura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Buah, buah Dale, 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 dale Esa fiesta está encendida, yo me beberé una fría Esa fiesta está que quema, ahí tanta mujer es buena Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Sube, sube la temperatura, con mi rimón ropa y cintura Sube, sube la temperatura, con mi rimón ropa y cintura Dale, 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 cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, 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 cintura, pa' que le suba la temperatura La que no se te olvide, que no se llama Pintura Fresca La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Ajá Pintura Fresca La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Gracias.